Acá está nuestra agua hirviendo, ahí le vamos a echar a nuestros Juanes. Hoy vamos a preparar estos ricos Juanes de arroz que nos han quedado grandecitos y ricos. Y acá está ya mi gallinita que nos va a servir para nuestro relleno. Y también acá tenemos nuestro ingrediente principal que es nuestro arroz. Y también acá nuestros huevitos que vamos a ocupar. Y también acá tenemos nuestras hojas de bijao que nos va a servir para envolver nuestros Juanes. Y ahora sí vamos a preparar nuestros ricos Juanes. Ahora sí vamos a freír ya nuestro arroz, vamos a hacer su adrezo. Y para eso vamos a echar ahí cúrcuma, una cucharada, un poquito más. Bien hecho, una cucharada y media de ajo, bastantito ajo. También hecho ya ahí, comino, una cucharadita. Sal. Un poquito de pimienta. Ahora vamos a echar su agua. Ahora voy a echar mi arroz, un kilo y medio voy a echar. Y ahora sí vamos a esperar que hierva. Ya estoy acá desprezando para hacer nuestro relleno, mientras se termina de granear nuestro arrocito para ponerlo a enfriar. Ahora vamos a hacer nuestro adrezo para nuestro relleno. Vamos a freír un poquito de cúrcuma, una cucharadita más o menos. También he hecho ahí una cucharada llena de ajos. Ahora también, cuando ya está doradito, he hecho comino, una cucharadita. Media cucharadita de pimienta. Culantro fresco, bien picadito. Orégano fresco, bien picadito. Cucharada y media estoy echando de cada uno. También he hecho sal. Voy a echar un poquito de jugo. Cuando ya está doradito el orégano y el culantro. Y ahí voy a echar mis presas. También he hecho ahí mis menudencias para que salga bastante juguito. Porque necesitamos el juguito para nuestro arroz. Y ahí vamos a remover y esperar que sude unos 10 minutos. Ya ha sudado durante 10 minutos. Ya ha concentrado todos los sabores de nuestra gallina. Ahora vamos a echar un poco más de agua. Y vamos a echar también un poco más de sal. Porque he probado que va a faltar. Ahora sí lo voy a remover. Y vamos a esperar que hierva. Hasta que cocine la gallina. Hasta que se cocine nuestra gallina. Vamos a poner nuestro arroz que se enfríe. Porque nuestro arroz tiene que estar frío. Para mezclar con el juguito de la gallina que lo vamos a sacar. Así va a salir nuestro arrocito amarillo. Tiene que estar pero no demasiado amarillo. Ya está cocinadito nuestra gallina para nuestro relleno. Ya lo vamos a bajar. Porque ya está listo. También acá está nuestro huevito. Lo voy a parar para poner a nuestro relleno. Ahí se va a cocinar nuestro huevito. Ya tenemos acá nuestro arroz. Ya está frío. Y ahora vamos a agregar sus demás ingredientes. Y acá tengo el jugo donde se ha cocinado la gallina. Eso lo voy a echar primero. Este juguito está bien rico. Ha salido muy rico nuestro jugo. Y también lo voy a echar ahí. Culantrito bien picadito. Verde. Y también por acá lo vamos a echar oreganito. Bien picadito también verde. Y también ahí vamos a echar sus huevitos. Voy a echar 12 huevitos por kilo y medio de arroz. Ahora sí voy a mezclar todo mis arroz con mis huevos. Ahí con todos los ingredientes que he echado. Ahí he echado el culantito bien picado. El oreganito bien picado. Si ustedes tienen sacha culantro también lo pueden echar y va a salir bien rico. Nosotros no hemos conseguido el sacha culantro. Pero igual nos va a quedar muy rico. Lo vamos a pasar por el fuego nuestras hojas de bijao para que no se rompan. Si ustedes desean también pueden utilizar hojas de achira. Y hasta así una vez pasada nomás para que se hagan fuertes para que no se rompan. Vamos a envolver nuestros juanes. Ya está listo acá nuestro arroz. Acá tenemos nuestras presitas. Nuestros huevitos en mitades. Nuestras aceitunas. Nuestras hojas de bijao que están bien limpias y son asadas. Y acá tengo mis pititas que voy a utilizar del tallo del plátano. De ahí lo he sacado. Si ustedes desean también utilicen rafia o pabilo. Ahora sí vamos a envolver nuestros juanes. Así lo vamos a poner nuestras hojas en cruz. Así cruzado. Y ahí vamos a poner nuestro arrocito. Voy a poner unas dos cucharadas. Nuestra arrocita ahí lo hago un pocito así. Y ahí lo vamos a colocar nuestra presita. Y también vamos a colocar por ahí su huevito en mitad de acá. Su aceituna. Y luego lo vamos a cerrar poniéndole más arrocita encima. Voy a hacer mis juanes medio grandecitos para que me salgan. Así. Y luego lo vamos a reunir así de esta manera. Lo vamos acomodando. Así. Estos juanes son fáciles. Son de envolver. Hay que ver nada más que se agarren bien hacia arriba. Estas pitas se han sacado de la hoja del tallo. Así lo apretamos bien. Voy a dar tres vueltas. Y luego lo voy a amarrar así de esta manera. Y luego lo amarro así. Cosa que para desatar fácil yo lo jalo así y ya se desató. Ya no estoy complicándome a la hora de que voy a servir. Y así ve, no es necesario amarrar tanto a los juanes. Así ya está bien tapadito para que no entre el agua. Vamos a poner a cocinar nuestros juanes. Ya están ahí con nuestras hojitas ahí para que lo defiendan. Si es que se ha sacado su agua para que no se queme. Ahí vamos a acomodar nuestros juanes para luego echarle agua. Acá está nuestra agua hirviendo. Ahí vamos a echarle a nuestros juanes. Luego lo voy a tapar con estas hojitas. Ahora lo tapamos y lo vamos a dejar que se cocine durante 40 minutos. Teniendo cuidado que su agüito no lo vaya a faltar. Voy a servir ya mi juane porque acá ya está listo. Acá está nuestro juanecito. Nos ha salido muy rico. Ahí lo vamos a abrir. Para que vean cómo ha quedado. Si ustedes desean ya lo pueden echar más color, más condimentos. A mí no me gusta echar tanto condimento, tanto color. Por eso es que yo no le he echado ya más. Ahí está, vean, salir ya ahí con su huevito, con su aceituna. Y está bien rico nuestro juane. Nos ha salido, está bien suavecito. Y lo voy a servir acá con su cafecito que tengo listo acá. Está calientito. Ahí está nuestra tacita de barro. También es nuestra tacita muy natural. También ahí lo voy a acompañar con su ajicito. Tiene ají charapa, tiene ají rocoto. También tiene berenjena o tomates de árbol. Y también tiene la cocona. Ahí lo acompañamos. Ahí nos va a quedar muy rico para tomar nuestro desayuno. Y ahora sí mi versículo del día que se va dirigido a todos mis seguidores que se encuentran mal en un hospital, en sus casitas o tienen problemas en su matrimonio, en el trabajo. Este versículo es muy bonito para ellos. Y dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como ven, este versículo es muy bonito porque nos enseña grandes esperanzas y grandes promesas de parte de nuestro Dios. Y ahora sí me despido, Dios mediante. Hasta un próximo video. Chao, amigos.